En el nombre de la Universidad Nacional Corelídez Cureña, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Arte Contemporáneo como Expresión Social a cargo del arquitecto Constantino Saliares. Aseguida ofreceremos saludaciones a quienes nos acompañan hoy. Licenciada Daniela Franco de Guzmán, vicerectora académica, arquitecto Eugenio Pérez Montaz, asesor vitalicio y doctor honoris causa de nuestra UNCU, arquitecto Omar Ranciere, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes, arquitecto Constantino Saliares, director de la Escuela de Diseño de Interiores de la UNCU, doctora Julia Berrido, directora de la Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente. También nos acompaña la vicerectora de proyectos e investigación, la licenciada José Cristina Pepín y el decano también de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, el decano de Bienestar Estudiantil y otras personalidades que tenemos aquí. Sean todos los presentes bienvenidos. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Daniela Franco de Guzmán. Muy buenas tardes, señoras y señores. La verdad es que para mí es un inmenso placer el nombre del señor rector, el arquitecto Miguel Fiano Carmelón y de toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Guzmán, el expresarle a todos los presentes la más cálida y gloria bienvenida. Al mismo tiempo, yo deseo aprovechar para expresar la satisfacción inmensa que nos embarga con esta nueva iniciativa, con este nuevo proyecto que ha nacido de la Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente. Ofelia se propuso que quiere llevar a los docentes de la universidad hacia la comunidad. Y qué mejor forma que hacerlo a través de estos programas de conferencias, charlas y proyectos que nos permiten vincularlo y contribuir con la formación y con la educación de nuestras gentes. Entonces yo creo que el tema escogido para iniciar este nuevo proyecto es de por sí muy retador y subestima el arte contemporáneo como una expresión social. Y me parece también que permite que la universidad pueda seguir contribuyendo y seguir afianzando su programa de responsabilidad social con la comunidad. Yo quisiera que todos los presentes nos comprometiéramos a seguir dándole todo el apoyo a este programa cuando se presenten otros docentes nuestros en este mismo escenario como otro escenario que a lo mejor después decidimos que tiene que ser un escenario más alto. Así es que disfruten de la conferencia que nos presentará en esta tarde el arquitecto Constantino Saliares y gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 y dayoutra en este programa. Gracias a nuestro docente Constantino Saliares gracias a su esposa Alicia que nos acompaña el día de hoy. El profesor Constantino Saliares como ustedes saben es regg��co de esta Universidad è Sahlicia Pierron padre Rillo y sureña, es director de la escuela de diseño de interiores de esta Alta Casa de Estudios, se desempeña como profesor en el área de arquitectura y urbanismo y es además cofundador de la Sociedad de Arquitectura de la República Dominicana. Sariavis es maestro en arquitectura tropical caribeña de la URSS. ¿Cómo ustedes los participan? Pues yo soy de Eugenio, por eso como que no acaban las cosas, ¿verdad? Permítame en primer lugar, pues, expresar a don Eugenio que está aquí presente, que me siento altamente honrado con su presencia en esta noche y que no me quito el sombrero porque no traje uno. Si yo hubiera sabido que iba a estar aquí, lo traigo puerto. Saludar a doña Daniela, siempre atenta, siempre, pues, preocupada por todos los temas académicos de nuestra universidad. A Josefina, a Pepín, que también nos acompaña, que, pues, como alta autoridad de esta universidad, pues, también desempeñaron un labor valiosísimo, pues, siempre haciendo todo lo necesario para que las cosas caminen bien. Quisiera al señor decano de nuestra Facultad de Agricultura y Artes, que van a hacerle todo el apoyo que siempre nos ha dado con las gestiones que hemos realizado. A todos ustedes, amigos, buenas noches. Permítame empezar por agradecer a Miano Mater, la Universidad Nacional de Puerto Rico Jureña, y la persona de quienes he mencionado, y de todos ustedes, pues, específicamente a la Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente y su directora, la doctora Freya Verrido, por haberme seleccionado para abrir este nuevo espacio en que la universidad se proyecta a la comunidad. Selección fundamentada, probablemente, en el interés que suscita en todos el tema porque vamos a deambular con los modernos planeros del tiempo y el espacio, el arte contemporáneo como expresión social. La mirada. La mirada de muchos reposando sobre un vasto océano de lágrimas vertidas por ojos cansados de tanto llorar. Receptores de suplicios inenarrables, infligidos por una sociedad insensible, apática, que languidece ante el embate mercurial, corrupto y corruptor, de hijos espurios que indolentes se sangran y chupan a diestra y siniestra, y envisten por doquiera que no hace falta discriminar. Uno. Entre muchos, uno. Con las manos ahuecadas, ascendidas en el fluido, las llena, se yergue, da la vuelta y camina, y va dejando caer las lágrimas sobre el suelo y llena. Regresa y vuelve a llenar sus manos ahuecadas y a llegar de nuevo, esperando que su esfuerzo no sea el desísimo, pero no para de regresar cada vez otra vez. Dos, tres, muchos más, reflejos de la osada acción. El páramo torna húmedo y luego suelo cerrado. Las lágrimas en suspiros y los suspiros en acciones que tornan la sociedad. Como preludio a esta conferencia, es oportuno corregir ciertas visiones que permitirán entender mejor su contexto. Visión número uno. Queremos no equivocarnos al expresar que muchos de los presentes han escuchado decir a contertulios y a visitantes a museos y galerías de arte al observar obras de arte contemporáneo. ¿Y qué tiene esa obra de especial? Eso lo hago yo. Efectivamente, se trata de una reacción común entre aquellos que, congelados en el tiempo, se solazan en las capacidades expresivas de artistas de su predilección y no la admiten calidad y riqueza expresiva a obras pretéritas o actuales fundamentadas en una simplicidad compositiva, lejanas a los litorales en las extidencias propias de artistas que descansan su trabajo en su virtuosismo deslumbrante, aunque en ocasiones pago. De ser cierto lo anteriormente expuesto, esto es, el vituperio a la obra contemporánea, ¿podría decirse que el arte actual es capaz de transmitir pensamientos, ideas, inquietudes y de tramitar apetencias humanas comunes a segmentos amplios de una sociedad irredenta, necesitada, o apuleada y expectante? Visión número 2. El público asistente podría inferir que estamos anticipando que la obra contemporánea debe ser simple en su ejecución y factura para ser catalogada como tal, cuando lo cierto es que no ha habido en toda la historia de la humanidad una riqueza y variedad expresiva en términos del arte como la que concurre en nuestra contemporaneidad. El dejar claramente, Menester dejar claramente establecido que siempre ha habido arte contemporáneo. Nos referimos por supuesto a la obra que en cada época se ha producido y han disfrutado de los coetáneos a cada momento artístico por forma de expresión. De hecho, antes de ser etiquetadas, casi todas las formas de expresión han nacido sin ser nominadas a priori, o como parte de sus perspectivas dinámicas productivas. Salvo casos específicos como aquellos que han surgido por un manifiesto, como es el caso de los dadaístas o los futuristas, esa ha sido en general tarea posterior de los críticos de arte, quienes han jugado y juega un papel fundamental, para bien o para mal, en la definición del universo artístico en cada época, incluyendo, por supuesto, nuestra contemporaneidad. Para bien, porque la crítica es la que al estorninear la obra y desmenuzarla en todos los planos, producen en sus análisis asertivos las bases para su entendimiento, dimensionamiento y apropiada inserción en el universo del arte. Nos ayuda a entender la obra y el artista. El artista construye, de esa manera, las preferencias y gustos del público consumidor de arte y, por ende, de la sociedad. Para mal, porque en ocasiones su visión sesgada y a veces tendenciosa, es capaz de proyectar a artistas y obras por encima de sus reales capacidades y nivel, o de hundir a artistas por el simple hecho de competir con sus protegidos o de no comulgar con sus ideas. Visión número 3 El arte, para hacer arte, debe acogerse a la definición clásica, toda manifestación del hombre que procura la belleza. Este concepto ha quedado sobrepasado gracias al peso de diversas manifestaciones, sobre todo a partir de los albores del siglo XX, en que diversas obras no hace más que expresar la realidad en términos de su materialidad o de su sentido incorpóreo. Es capaz de expresar el etos de la comunidad en la que se produce o el mundo que se anide en el pensamiento del artista quien lo materializa. Esa manifestación, en muchas ocasiones, riñe con los preceptos morales o las costumbres o diosincrasia a una sociedad. Permigracia, merda de artista de Piero Manzoni, en que el artista expresa su crítica al mercado del arte y la plusvalía que le significa a una obra, la simple firma del autor, sin importar su naturaleza ni su calidad intrínseca. Dicha obra, consistente en unas 90 latas de 5 centímetros de altura, 6 centímetros de diámetro, que supuestamente contiene ese ser autor. El hecho, cierto o no, es irrelevante. Otro ejemplo es el de la Santísima Virgen María de Cris O'Filly, en la que se hace uso de esas fecales elefantes como parte de la misma y se insertan imágenes expresamente pornográficas rodeando la imagen central. Dicha obra, sumamente polémica en su exhibición en New York en 1999, fue subastada de más de 2 millones de dólares en Christie's en el 2015. Visto lo anterior, nos obocamos a abordar la capacidad del arte contemporáneo para servir de válvula de escape, de medio de expresión a los diversos segmentos de la sociedad que ven en la obra de arte un caral de manifestación de las carencias, malestares e inconformidades de integrantes de la misma. Es de entender que a los propósitos de esta acertación no se debe discriminar la expresión de arte en base a calificativos de culto o inculto, pues la cultura es parte integral de todo ser y grupo humano independientemente de su grado de refinamiento e intelectualidad. Es un concepto más bien inclusivo ya que aunque no todos nos identifiquemos con todas sus formas, siempre habrá personas o grupos que las sientan como suyas. Dice María Elena Moratón, el arte contemporáneo se ha erigido no solo en espejo, sino también en vía alternativa, heterodoxa, iconoclasta, sin reglas formales ni límites teóricos, para el análisis de los distintos factores que entran en juego en la realidad cotidiana de individuos y comunidades. De este modo, el arte de las últimas décadas ha jugado de forma creciente el papel de visualizador de las nuevas realidades sociales. En concordancia con lo expresado, otro rasgo fundamental del arte contemporáneo es que el artista no solo se sitúa en el campo de trabajo que la realidad social, ambiental, política o cultural edicta, sino que explore nuevos espacios distintos a los museos y galerías de arte el ámbito de su socialización con el público, ya que su intención es la de ampliar las posibilidades que los habitués le brindan a la exposición de su trabajo debido al cambio del contexto social. En efecto, el artista en la contemporaneidad procura manifestar sus ideas de maneras inusuales y aprovechando recursos y medios que pueden considerarse accidentales, accidentales, marginales o incluso residuales. Esa es recordar la exposición que artistas en desacuerdo con la política de selección de la Bienal de Artes Plásticas de Santo Domingo de 1992 montaron en los callejones y casas del barrio de Santa Barba. Nos referimos a la Bienal Marginal promovida principalmente por el artista Ida de Estiempo Silvano Loro que acogió un alto número de visitantes y que mostró una singular empatía entre sus visitantes y recientes del barrio quienes hicieron suya a la Bienal dando muestras de una gran sensibilidad en cuanto a la manifestación del arte. Ese espacio se siguió desarrollando hasta la desaparición del artista. Precisamente en ese año, 1992, Arthur Danto escribía lo siguiente Lo que vemos hoy es un arte que busca con la gente el contacto más inmediato que el que permite el museo. Arte en espacios públicos pensado para sitios concretos. Mientras que el museo, por su parte, está luchando por adecuarse a las trenetas presiones que le llegan de dentro y de fuera del propio arte. Así pues, estamos asistiendo a mi entender y cerrando a una triple transformación en la creación del arte, en las instituciones del arte y en el público del arte. Ciertamente, los paradigmas cambian y el arte tradicionalmente elitista que antaño se reservaba a los fondos cerrados a que tenían y siguen teniendo acceso a las clases cultas, entendiendo por cultas aquellas que han tenido posibilidades a una formación más completa en cuanto a oportunidades se refieren, en un sentido amplio, se democratiza, se esparce y se aposenta en nuevos ámbitos. Seamos juntos. El arte no hubiera podido desarrollarse a los niveles que la actual generación nos recibe si no hubiera contado con mecenajes que hubiesen protegido a los artistas, ya sea por encargos y compras continuas o al menos oportunas, ya sea por promoción del artista y su obra relacionadas a las instituciones o a empresas. De no ser por esa clase culta, no conoceríamos el arte que nos ha llegado porque probablemente nunca se hubiera producido. Hoy en día, la expansión que tiene el arte, no sólo como medios de expresión diversos, desconocidos hasta hace muy poco tiempo, sino los escenarios en que se aposenta para manifestarse en toda su dimensión, con toda su dignidad, el público da pie, el común de los humanos, encuentra formas de expresión como nunca antes las había tenido y encuentra los artistas a sus mejores aliados en cuanto a difundir pensamientos, situaciones, problemas de la más amplia especie, ya sea en cuanto a afectar a personas específicas, cuyo caso es posiblemente aplicable a otros individuos o comunidades enteras que encuentran en la voz del arte, o en comunidades enteras que encuentran en la voz del arte su oportunidad de dar a conocer sus necesidades y apetencias. Como dice el mismo Landry, del 92, no se trata de llevar el arte culto a una comunicación masiva, sino que su meta es que las masas tomen parte actuante en la dinámica cultural. Con ello, sin lugar a dudas, los nuevos escenarios y auditorios crean una dinámica que amplia la sustentación del arte. Pongámonos de acuerdo. Ya hemos dicho que la estética como fundamento y fin de la obra de arte ha sido sustituida por una nueva declaración de principios que la fundamentan. Su capacidad discursiva que a partir de la hermenéutica del artista permite difundir esa visión del microposmos en que se identifican los representados. Entonces, ¿ya las obras de arte no reflejan o no deben reflejar belleza para poder tener visos de actualidad? ¿Una obra que nos atrae nos emociona por su belleza? ¿Queda descalificada en cuanto a su capacidad de transmitir o mensaje actual? ¿O es posible conciliar lo bello con la sensibilidad social? Por otra parte, muchos se quejan de que la obra de hoy en día parece alejarse de las posibilidades de ser coleccionada, a no estar trabajando en un medio que facilite su porte, su colocación en paredes o sobre el piso de un espacio residencial o laboral. Esto se debe principalmente al hecho de que ya el dibujo, la pintura, el grabado, incluso la escultura, ceden espacio a otros medios de representación de la idea artística. la instalación, el reciclado, el happening, el performance, el video mapping, el flash mob, el shadow art, entre otras manifestaciones de la más variada especie. A continuación, los invito a hacer un breve recorrido por diversas manifestaciones de arte como denuncia, protesta o revelación de un hecho con crecimiento social o que sirve a un propósito motivacional para segmentos de la sociedad que necesiten de ello a los ojos del artista. Bien podría decirse que el arte contemporáneo es capaz, en cuanto a actual, de sintetizar el estado del momento evidenciando sus males y lacras de manera particular. Es un ente diagnóstico, aunque no necesariamente propositivo, dejando abiertas a la sociedad las respuestas que cada caso puede generar. Antecedentes a nuestra contemporaneidad. En el jardín de las delicias de Jerónimo Bosch, horas del nacimiento, pero sin lugar a dudas una precursora del surrealismo, encontramos toda una crítica social que hace este artista connotado a todos los elementos de poder, a todos los poderes fácticos que se desarrollaban o que habitaban en los espacios en que él era su poeta. Aquí, pues, en este tríptico se ven escenas que a muchos podrán valorizar, pero que según la arquitecta podrán propios de las acciones de muchos de los que allí habitaban. Con esta obra, el 3 de mayo en Madrid, Francisco de Goyo Lucientes pues hace toda una, un relato de las atrocidades que se estaban viviendo, que se estaban padeciendo por la conflagración con Francia que seguía, seguía, pues, el pueblo de España. Este tipo de obras de arte, pues, naturalmente, crean toda una motivación en la población de la pueblo dirigida para tratar, pues, de abrogar aquello. La Matanza de Gios, obra de Ollín de la Croix de 1824, pintor romanticista, pues, evidentemente, narra con mucho dolor lo que fue la tragedia de esa matanza provocada por los trucos otomanos al invadir Grecia, comenzando por la isla de Gios. Esta escena, pues, recorre un momento de dolor, de penuria, de tristeza y se ve, sin embargo, esa mirada de este personaje sentado al centro a la derecha que mira con esperanza hacia Europa tratando de encontrar en ella, pues, un mejor futuro. No debemos equivocarnos en cuanto al tipo de registro que están haciendo estos artistas de la obra, de momentos sociales, de situaciones específicas. Por ejemplo, aquí hay una recreación de una tarde de los domingos en la isla de Gran Chatea por George Pierre Sollard, quien es un pintor, pues, puntillista, presenta el movimiento de los impresionistas, que, sin embargo, no hace más que hacer un discurso costumbrista de la sociedad palisiense del momento. Dolor, crea, sin embargo, esta obra, el Garnica de Picasso, probablemente la obra más significativa de Pablo Luis Picasso, una obra que recoge todo el dolor, la tragedia, de ese momento del bombardeo nazi, siguiendo las indicaciones en ese caso de las fuerzas franquistas, que, pues, bombardea Garnica en el País Vasco, debatándolo sin negamiento alguno y dejando solo desolación y tristeza, dolor, tragedia, sangre. Hoy en día vemos obras como esta de 1967 de Michelangelo Pistoleto, la vemos de los harapos, propia del arte povera, que recoge, pues, una crítica social que está haciendo el artista a este hecho de ese consumismo, esa pacificación, el estar recogiendo continuamente, estar amasando riqueza, amasando, en este caso, pues, que se refiere a ropa y la vemos esta, pues, desnuda, de espalda, aspirando hacia el bulto de la ropa que aquí se encuentra. Esta obra, pues, de Osvaldo Guayasamín, pues, en las manos de la protesta, en 1968, un obra expresionista del gran maestro peruano, pues, recogen sin lugar a dudas un momento de tristeza, de dolor también, es una forma diferente en que se manifiesta el artista, pero también tratando de recoger el pensamiento y también las apetencias de la sociedad a la cual él pertenecía. En esta obra, The Dinner Party, la cena de Judy Chicago, realizada entre 1974 y 1979. Esta artista feminista, pues, es, quien es, pues, abanderada de ese movimiento, pues, trata naturalmente de expresar lo que es la fuerza de las mujeres. Aquí aparecen 13 puestos por lados, correspondiendo a 39 mujeres que a lo largo de la historia han sido significativas para Artín. En el piso aparecen escritos los nombres de mil y pico de otras mujeres que fueron valiosas según ella y que, pues, no deja más que dejar como legado a la posteridad lo que, pues, estas mujeres han podido hacer diciendo que tienen un valor histórico y que deben ser reconocidas como tal. Pasemos ahora a ver lo contemporáneo en el ámbito internacional. Sin título, una obra torneo conceptualista en una instalación que evidentemente recoge lo que es la tristeza, el dolor, la impotencia de aquellos que en sus discapacidades no pueden naturalmente acceder de forma regular, habitual, como haríamos todos los demás. Aunque yo tengo que también excluirme porque esto nos hace también discapacitados. En esta obra, pues, deja de haber una ironía clara encerrada, la paradoja de una silla de ruedas a la que tiene que acceder un discapacitado a través de un escalero. en esta obra, continuamente habitando en su cama y por eso se ve este desorden que está, este desbarpajo en el que coloca todos estos elementos. No es lo que debe tener un guiño de esta obra, creo que todos saben dónde está, en Cuba, ¿verdad? se llama La Patera de Eduardo Mariño, es una instalación del 2002 que recoge pues naturalmente lo que vive esa sociedad. Tienen unos carros demencijados de los años 50, pero no tienen ni siquiera con qué moverlos. Entonces, a los Pedro Picapied, pues naturalmente hay que moverlos a la fuerza de pies. Natalia Rack, pues en este artemurario nos recoge esta obra Niñas Regando Árbol. Es una obra que recoge la sensibilidad al momento, la sensibilidad medioambiental y habla de cómo pues nosotros todos podemos hacer por el medioambiente, ayudar a la naturaleza y vivir en una ciudad que sea más habitable, que sea más acogedora para todos los que en ella pues residimos. Una fuerza expresiva extraordinaria por la combinación por el diálogo que mantiene el árbol con la imagen de la gente. En esta obra anda también por la misma línea de la protección medioambiental y el artista pues recoge esa preocupación de cómo la voracidad del hombre está destruyendo el medioambiente, está destruyendo la naturaleza y está sin embargo produciendo muchas casas, muchas residencias, los habitáculos necesarios de la plaga llamada humanidad y entonces en este caso pues esa voracidad no tiene fin. con Cates una obra de Cristo Yabashef y Jack Clark estos artistas que montaron esta obra en el Central Park de New York en el 2005 pues trataban naturalmente de hacer consciente al residente de Manhattan de los lugares de los espacios en los cuales habitaban y este elemento pues naturalmente le confiere una gran personalidad al espacio al lugar en que se encuentra insertas estas piezas y pues tienen una fuerza en presidencia extraordinaria. Esta obra pues causó mucha polémica también hubo quienes la apoyaron y hubo quienes la detractaron diciendo que eso era un elemento totalmente invasor pero quienes la defendieron dijeron que precisamente esta obra les hacía entender mejor el espacio y las riquezas del espacio en el cual podían tener acceso. Esta obra pues naturalmente se refiere a el tema del consumo animal pero del punto de vista no humano o sea el maltrato de los animales entonces con esta performance de Animal Naturalis pues del 2012 pues los artistas pues trataban de evidenciar cómo seríamos nosotros mismos si fuéramos tratados como cárcel si no fuéramos utilizados de la forma despiadada en que lo hace el ser humano con los animales. Esta obra que vemos aquí pues realmente es extraordinaria. el nombre de la obra Gone Country o sea el país de las armas y es magistral en su en su manifestación en su materialidad está hecha está hecha con armas de juguete pero evidentemente refleja pues como las calamidades que está habiendo Estados Unidos hoy en día son posiblemente provocadas por este esta política criticada por el artista en este caso de que cualquiera puede tener cualquier arma y puede hacer lo que puede lo que quiera hacer sin ningún tipo de miramiento. Tristemente acabamos de tener un ejemplo del modelo Cuente de este caso. En esta obra un artista disidente chino Ai Weiwei eso es en la tabla de Londres que se llama Soul Flower Seeds es una obra que está hecha en base a pequeñas semillas de girasol que no son semillas de girasol son están hechas en porcelana de la mejor calidad pintadas a mano una a una ahí hay 100 millones de semillas producidas por unas 7 mil personas en dos años trabajando continuamente en una región china que precisamente es valiosa por la producción de porcelana con esto pues Ai Weiwei lo que trataba de decir es que esto es un reflejo de lo que es China o sea en China y ese referente caso a Mao Zedong en nuestros tiempos se decía Mao Zedong pero ahora es Mao Zedong pues Mao era el sol y todos los habitantes de China eran los girasoles que tienen que mirar continuamente al sol por eso hace esta obra que es espectacular ese piso que tiene más de mil metros cuadrados está repleto con 10 centímetros de semillas de girasol en porcelana otro autor que es emblemático que quizás muchos aquí lo conocen y se identifica como él es Pansy es un artista pues que desarrolló su arte de tipo murario en las calles de forma abierta pero siempre con un mensaje extraordinario fíjense aquí esto es una persona que está supuestamente cometiendo actos vandálicos va a arrojar pero en vez de una piedra arroja un ramo de flores o en esta obra por ejemplo en donde el niño llora porque como ustedes ven en la simbología se quedó sin comentarios sin alguien que lo quiera y sin ambientar ninguno está todo en cero por lo tanto pues es la desolación del entrante y ahora vamos a ver lo contemporáneo del ámbito local esta obra de Tony Capellan el reconocido artista del instalacionismo en nuestro país es titulada Mar Caribe es una obra de 1996 recoge un momento particular de nuestra historia quizás los más jóvenes no lo saben o no lo vieron no tienen noticias de ello pero fue un momento en que había una migración masiva de dominicanos en Lloras por el canal de la Mona hacia Puerto Rico y pues estos 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 elementos que son las chancletas los calizos son el producto de elementos reciclados de personas que las perdieron haciendo entender que muchos de ellos perdieron la vida en ese cruce por el canal de la Mona en esta obra pues es una obra muy simpática que está en San Cristóbal obra de Caps se llama Afro Taí y es una obra en que el artista pues trata de evidentemente reflejar aprovechando este árbol y la sombra y su personalidad o su presencia con respecto a esta verga hacia la calle pues aprovecharla para desarrollar una obra muy simpática que habla incluso según el artista de nuestras raíces o de parte de nuestras raíces esta es una obra es extraordinaria esta obra de David Pérez Carnadavis se titula Estructura Monk merece una mención aparte estos dos personajes son un dominicano ciego y una haitiana que ha perdido las piernas el dominicano no habla creol la haitiana no habla español y los colocan en Santiago esto fue parte del montaje de una en el centro de León hace muchos años en que ellos dos tenían que aprender a comunicarse ella a ver como les decía por donde caminar y el caminar por las calles de Santiago hasta llegar a una meta llegaron vamos a ver ahora un performance de otra naturaleza les pido por favor que sean indulgentes en este caso esto no es una ciudad tú no sabes tú no sabes qué así entonces cuál es la celebración cuál es la celebración díganme cuál es ciudad vacía ciudad muerta ciudad inerte cruel que estigarada que destroza sus abajantes y acaba con sus hijos con el padre que lo va a hacer qué se creen ustedes que aquí también en la ciudad no no es una ciudad un cementerio nosotros somos llamados descendemos al sepulcro blanco cuántas avenidas hermosas ¿verdad? un cementerio blanco por el muerto y lleno de luz ¿es eso donde queremos vivir? ¿es esto lo que queremos como ciudad? ¿aquí hay arquitectos? ¿hay urbanistas? ¿hay artistas? ¿entonces qué ustedes piensan que es esta ciudad? y díganme que se nos enroja a todos y lo conto yo también porque no hacemos nada por cambiarla porque creemos lo que estamos viendo en la ciudad de San Juan y no lo es que éstas en sus labios vayan a la ciudad informal que está formal que es una ciudad una ciudad en la que hay vivienda aquí hay caos ¿lo creen? sale sale también todos y vayan a ver donde vive gracias este intento de performance se refería precisamente a un montaje de fotoimagen que se celebró en el 2012 en el que todos los artistas se han recorrido fotográfico de diversas personas de diversos individuos desde sus barrios hasta el lugar de trabajo que era común para todos ellos entonces en la pared pues yo escribí con una brocha y pintura por poco me mata la dueña de la mobrería precisamente que esto no era una ciudad que era cruel y impara y por eso este discurso que se ofreció cuando estaban todos pues disfrutando del agape de Levin en esta otra obra Raquel Payemowski en esta obra se titula Interludio pues trata de expresar que la mujer la belleza de la mujer no es la belleza que nosotros vemos superficial es la belleza interior de cada uno y entonces hace de esta forma tan peculiar un registro de diversas situaciones que se fueron dando en donde pues fíjense que todos los personajes permanecen anónimos como que si no los conociéramos y solamente conocemos aspectos particulares de cada uno de ellos esta otra obra también se presentó en el Centro León y es una obra pues que llamamos mucho la atención porque dice te amo por estar inscrito con balas o sea que esto apela precisamente a esa situación que estamos viviendo cada vez más de feminicidio de agresión a la mujer etcétera etcétera que pues produce gran dolor en toda la sociedad esto pues trata de el trabajo de arte murario que se realizó en Santa Bárbara precisamente recogiendo una serie de ideas de pensamientos de hacer una toda una animación urbana en el sector y fue algo muy bien recibido tanto por los residentes como por los que incluso acuden a ver este tipo de manifestación finalmente esta obra es el performance del bosque que se montó aquí en el bosque de los fundadores de nuestra universidad y que pues fue también una manifestación en que se hablaba precisamente de la agresión que nosotros hacemos continuamente a la naturaleza al medio ambiente y de cómo pues todo esto puede ser rescatable y debe ser rescatado porque si no naturalmente vamos a perderlo todo ¿en dónde confluyen el genio de la expresividad artística y los temas propios del interés social colectivo? precisamente en la vocación del arte para expresar de forma creativa inédita rica en contenido y sensible las apetencias necesidades y propósitos de las comunidades en las que se desarrollan y expresan los artistas el arte contemporáneo se caracteriza por su sensibilidad social por ser aliado de los mejores intereses de la sociedad estando a la guardia de las iniciativas gestos y acciones que propician el cambio favorable el artista se desprende de su persona de su ser y se hace cuerpo de lo social llegando a establecer una relación que bordea la consustancialidad el artista contemporáneo se desprende del yo se desmitifica y se convierte en el nosotros ya que abandonando su ego es personificación del ellos que se transforma de manera firme y poderosa en el nosotros muchas gracias bien en estos momentos vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas van levantando la mano y el director le va a responder hola buenas noches con relación a los postes de electricidad pintados en la ciudad colonial que nos pudiera comentar evidentemente la intención fue muy buena puesto que es una manera de producir animación urbana producir una habitación en las calles de la ciudad en una zona que para nosotros es tan valiosa la más valiosa la ciudad colonial creo que es evidente sin embargo que ese trabajo fue hecho con la intención de que fuera temporal puesto que hay toda una política de soterrar todo el sistema de cableados de la ciudad colonial y pues evidentemente esas obras pues van a desaparecer por tiempo podría ser que de alguna forma pues pudieran ser recogidas cuando fueran cortando estos postes pues los fueran colocando en algún sitio y pudiera hacerse incluso hasta un montaje en un museo que sería pues o una galería de arte que sería algo muy interesante que es un museo que es un museo que es un museo que es un museo pero que cuando desaparece el museo ese tipo de arte que se presenta en las bienales modernas que cuando termina la bienal desaparece la obra quizás que es una fotografía o algo así que son muchas veces premiadas hay que entender lo que hacemos ahorita de que ya el arte no está pensado para que simplemente tú puedas colgarlo en una pared o sea hay un arte que promueve un cambio social promueve un cambio hasta en el individuo que se enfrenta a la obra a lo personal a lo íntimo entonces son obras de un gran valor son obras evidentemente temporales pero yo tengo una visión muy particular en ese sentido y es que hasta la arquitectura es temporal porque solamente está presente cuando yo estoy en frente de ella una vez yo me desprendo me alejo de la obra pues ya dejo de estar ahí entonces en ese sentido de temporalidad pues todo está que era en el registro que uno guarda de ese evento pues naturalmente es importante nosotros seguimos todavía recordando con confusión las urinas del palacio de de Carnaco de Luzor de Don Arbenio pues son espacios que nos quedaron que nos impregnamos de ellos y pues seguimos entonces manteniendo pero una obra musical por ejemplo una sinfonía una ópera pues una obra B impacta a uno pero sigue viviendo en uno entonces todas esas obras siguen viviendo en uno y siguen dejando un sustrato que naturalmente nos sirva a nosotros para crear herramientas posibles para hacer cambios futuros tengo la suerte de trabajar con Gilia Llanos y por ella llegar a conocer el tema este demoraleando ¿qué impacto tienen actividades como esta en esas comunidades? porque se están haciendo lugares tan poco comunes si quieren ¿no? y un arte muy muy interesante entonces ¿qué impacto tiene usted que tendría esto en esas comunidades? mira sin lugar a dudas esta aventura demoralizando RD y otras también que se dan hay artistas que ya están desarrollando su labor de esta forma pues es una labor sumamente valiosa puesto que esos artistas tratan de recoger o de impregnar en esas paredes en los híbridos en particular en los cuales desarrollan su trabajo una manifestación que tenga que ver con el entorno urbano o con la comunidad o con alguna experiencia vinculante entre artista y lugar que naturalmente pues al ser recogida pues queda allí como testimonio de algo que aconteció y que debe seguir que debe seguir entonces siendo rememorado por todo lo que pasa por allí ¿verdad? así mismo como estas obras están lo que mencionaba ahorita por ejemplo de la experiencia maravillosa que fue por ejemplo la binar marginal en la primera binar marginal eso fue algo extraordinario el ver como hubo una integración absoluta entre los residentes de Santa Bárbara que invitaban a pasar a la sala al comedor vengan por aquí por allí hay otra obra ese mismo artista y vengan pasen por acá o sea había una empatía había una un deseo de mostrar de enseñar un orgullo de estar allí formando parte del arte entonces yo creo que evidentemente el arte en todas sus manifestaciones en todas sus manifestaciones pues sirve como elemento desarrollado en un sitio particular pues crea orgullo crea satisfacción alegría en todo lo que por allí está vinculado a esa obra me parece extraño que viendo de un arquitecto no se pone ningún ejemplo de la arquitectura como arte o de arte público ¿hay alguna razón porque no se plantea el tema de la arquitectura como arte y del arte público como arte comprometido bueno el arte comprometido naturalmente tiene tantos ámbitos como posibilidades hay de expresión por el ser humano nosotros aquí claro somos arquitectos muchos los que estamos aquí presentes y evidentemente pues siempre tratamos de que en todos casi todos los ámbitos pues que la arquitectura pues tenga un protagonismo que es el protagonismo que le corresponde la arquitectura como arte mayor como espacio en cual pues se pueden congregar y se pueden realizar una especie de títome de lo que es la experiencia asesorial espacial etcétera en todo el mundo en el caso particular de esta presentación se trató de llevar a un ámbito más de artes plásticas en general lo que evidentemente pudo haber evidentemente incluido en la arquitectura pero no deja de ser una manifestación de arte público de todas las muchas de las manifestaciones que hemos presentado aquí en el día de hoy el arte efímero naturalmente pues que muchas veces se manifiesta como arquitectura muchas veces se manifiesta de otras maneras pues incluso recuerdo con mucho grado mucha alegría una obra en particular que tuvimos en la que se presentó en la última final de artes plásticas que fue la que desarrollamos en el Parque Ogenio María de Ojos en que todo lo que pasa por allí pues podía actuar interactuar con las obras eran piezas que redictuaban el obelisco y el monumento el Trujillo Hall que estaban todavía acá en nuestra Facultad de Arquitectura y Artes y pues producto de esa interacción continua en ese momento pues hubo toda una riqueza que se dio en ese espacio en ese lugar fue sumamente riqueza la experiencia y todo lo que pasó por allí pues salió con una gran alegría en una próxima conferencia podemos dedicarle mucho más a la arquitectura Buenas noches el concepto contemporáneo la palabra contemporánea nos sugiere como una una definición casi única unitaria es decir como si fuera una sombrilla que protege o que engloba diferentes manifestaciones entonces ¿cómo pudiéramos entender esa dinámica entre lo que es el concepto contemporáneo y las diferentes manifestaciones artísticas que existen hoy en día que pudieran escaparse de ese concepto precisamente el concepto contemporáneo en un momento de la disertación hablamos de que siempre ha existido el arte contemporáneo en cuanto a los que se ha desarrollado en algún momento para los poetaños de ese momento específico pues es un arte contemporáneo naturalmente para ser catalogado como contemporáneo el arte requiere de tener una capacidad de inédita una capacidad de expresión diferente algo novedoso un aporte si hoy en día nosotros todavía estamos haciendo obras como lo hubiera hecho por ejemplo un artista del impresionismo pues evidentemente no estamos aportando es una obra que aunque estamos haciendo hoy en día de ese punto ahí está ligero podríamos decir que es contemporáneo sin embargo en su factura en su proposición no lo es entonces lo contemporáneo implica un concepto de trascendencia de aporte en el día de hoy para ser disfrutado mucho más en el día de mañana algún comentario sobre el arte ceramista con artistas como Carlos Despradel ahí en la pared de la clínica de Autorrinos es otro otro medio de expresión es un arte purario es un arte también público sin lugar a dudas pues se trata de una obra sumamente creativa que pues dialoga muy adecuadamente con la ciudad dialogaba mejor cuando no estaba el elevado pero sigue dialogando muy bien con ese entorno barrio es una obra que en su momento pues a pesar de estar siendo trabajada con técnicas como la cerámica y lo dirá bueno pero la cerámica está haciéndose trabajo en cerámica desde los chinos hace cuántos miles de años sin embargo esa obra al ser diferente al proponer algo que es más bien de un concepto abstracto pues tiene una vigencia puesto que lo abstracto a contrapunto de lo figurativo que es la virtud de que pues tiene tantas interpretaciones como personas ven la obra cada cual que se enfrenta una obra tiene su interpretación particular y ese punto de vista pues naturalmente es mucho más rico no estoy diciendo que lo figurativo sea simplista o que lo figurativo no tenga una anécdota o transmita ideas hasta una naturaleza muerta colocada por ejemplo una escopeta sobre la mesa hay un pato colgando pues está hablando de que hay un señor ahí que hay un señorío esa persona pues tiene un poder tiene disfruta de un territorio que es suyo pero la obra abstracta tiene una riqueza infinita si se quiere bueno el arte hoy en día busca impactar de manera más directa en la comunidad entonces generalmente se plantean en las calles dígase arte muralista entre otros entonces en qué plano quedarían las galerías de arte porque generalmente todas se ubican en las calles será porque en este país no hay una cultura de ir a lo que es a consumir el arte a una galería de arte o porque no impacta de manera igual a como aquellas que se ubican ya directamente en la comunidad o a qué plano pasaría las galerías de arte no es mocioso que hoy en día los museos sean consideradas las catedrales de la contemporaneidad y de hecho muchos grandes arquitectos han realizado diseños de grandes museos en el mundo entero bueno las galerías de arte siempre han tenido una propuesta que cada vez pues tiene que ser mucho más rica completa es diferente siempre habrá un grupo un segmento de la sociedad pues sea que sea diletante del arte que sea conocedor que pues pueda entender una obra con mayor profundidad que pueda analizarla mucho más cabida y si las galerías de arte siguen desarrollando una obra muy importante en este en este en este en este no todo el arte puede ir a las galerías o a los museos pero no todo el arte que se manifieste en la ciudad puede tampoco entrar en la galería o sea que hay una doble un doble camino en este sentido y las galerías seguirán teniendo vigencia puesto que muchas personas pues gustan de poder disfrutar de obras de arte ya de una forma más íntima en el ámbito privado de su privacidad por ejemplo de su vivienda y entonces pues lo adquieren en las galerías las galerías pues son difusoras de estas manifestaciones de arte que pueden ser montadas dentro de sus espacios el dictador Trujillo mandó a construir un palacio en San Héctor conocemos como el nombre Palacio del Ser se dice que su familia y el dictador nunca habitaron esa pala pues había un mural de Vera Zanetti que era una crítica a la dictadura no sé en qué consistía la crítica creo que la expresión de la cara algo así no sé a ver si puede explicar un poquito los procónsules romanos cuando llegaban a Roma dejé detrás un esclavo que le iba diciendo recuerda que tú también serás un cadáver con esto pues le trataban naturalmente de decir a esos procónsules aterrízate un poco no seas arrogante que tú algún día también vas a descender a la verna entonces creo que Vera Zanetti quizás le quiso decir lo mismo a Trujillo y aunque Trujillo no lo habitó pues le llevó su turno en esa obra es una obra costumbrista en que pues aparecen rostros muy tristes y evidentemente por eso desagradó a Trujillo pero desconocemos realmente porque eso es parte de anécdotas que quedan escondidas en los entesivos de la telectoria de si realmente fue así o cuáles fueron las razones por las cuales él no llegó a visitar a Roma bien vamos a dar un aplauso a continuación con la avenida de ustedes vamos a disfrutar un pequeño performance muy breve un aplauso un aplauso un aplauso de la telectoria de la telectoria ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?